Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video yo soy tu amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el famosísimo juego de goldfish amigos o mejor conocido como el juego marino vamos a ver que tal nos va esperemos por llevarnos algo bien el día de hoy un buen premio un buen bonus un buen doblaje amigos no sabemos que vaya a suceder si ganar o perder pero vamos a darle con tokyo y al máximo aquí en este buen juego amigos a mucha gente se le hace un poco aburrido un poco lento pero la verdad yo me he llevado buenos premios amigos y recuerden que pues hay que jugarle en donde nos de premios hay juegos muy buenos hay juegos muy padres pero en ocasiones no suelta nada amigos y no tiene caso jugarle ya que pues es pura perdida vamos a ir marcando lo que vienen siendo 9 líneas por 10 90 pesos el tiro y a esperar a que se refleje el crédito amigos les agradezco bastante el apoyo gracias a toda esa gente que se sigue sumando en todas las redes sociales de moneditas oficial 9 líneas por 10 pesos amigos vamos a darle ya falta poco vámonos con eso 0 vamos vamos 200 3 aquí puedo hacer que me toque un buen doblaje o de plano me toque un 0 y pues nos vayamos con un espantoso 0 amigos vamos a darle un buen doblaje a ver que sale y nos vamos por un 2 un 3 0 ni modo bonus bonus casi casi nos suelta el bonus para los que son nuevos en este juego ocupamos 3 pececitos para poder entrar al bonus la verdad está bastante bueno amigos y pues esperemos poder entrar el día de hoy 400 no 720 muy buen premio 0 ese estuvo bueno por 2 aquí lo menos que nos puede soltar son 600 pesos amigos y lo máximo serían 1200 serían 2800 2400 vámonos 0 ni modo bonus 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 faltó uno amigos nuevamente y le hice uno más acá mejor lo mando a crédito y sigo jugando 300 muy bueno 50 pesitos se convirtieron en 300 amigos muy buen premio seguimos jugando 0 no hay oportunidad no hay opción así que a seguir rejugando por 2 0 ay no más chécate que buen premio amigos nos acaba de soltar con los 4 caballitos de mar al máximo vamos por un doblaje a ver si nos conviene no no nos conviene amigos porque es bajo ahí el pues aquí si nos hubiera soltado un 2 un 3 como quiera y pudiéramos arriesgar el 1 para ver si nos pudiéramos llevar algún buen premio pero aquí me puede soltar otro 1 amigos y es bastante riesgoso mil pesitos mandamos a crédito y seguimos jugando 0 2 200 pesos muchos me han comentado que es un juego un poco lento o bastante lento pero pues en ocasiones amigos bueno a mi ya se me hace normal al principio si se me hace un poco lento pero será que ya me acostumbré la verdad yo lo veo bastante bien y pues chequense nomás ahí nos acaba de soltar 600 pesos vamos por un buen doblaje 2 aquí si tiene sentido amigos darle un buen doblaje porque me llega a tocar un por 1 y me va a dar 1200 me llega a tocar un por 2 y me va a dar 2400 un por 3 van a ser como 3600 amigos vámonos 1 2 3 0 también esa es otra amigos te puede dar un espantoso 0 y recuerden que yo les muestro la realidad amigos no voy a estar compartiendo puras ganancias para mostrarles algo que no es mejor les comparto la realidad y ustedes ven como está la situación aquí en una maquinita de tragamonedas se gana o se pierde 200 por 1 vámonos y se fue 0 ¡Gracias! ¡Ahí va! Nos queda poco crédito, bono, bono Híjole, no Dos Vamos por un uno, un dos, un tres, un cuatro, amigos ¡Vámonos! Tres Mil seiscientos ochenta, amigos Así como pudieron ver Nos soltó un excelente premio, amigos Un excelente número Y vamos a mandarlo a crédito para poder seguir jugando No pienso arriesgarme el tercero porque es bastante difícil Recuperamos crédito de inicio Ya teníamos muy poco crédito, amigos Y así es como sucede En ocasiones un buen bonus Un buen doblaje, perdón Te recupera todo y un poco más Doscientos, con eso, con eso En ocasiones me la rifo por la tercer cajita Pero ahorita no, amigos Hay que jugarle un poco tranqui para no irnos con pérdida Cero ¡Vamos, vamos! Ese estuvo bueno Por uno Está muy, muy bajo, amigos La probabilidad de llevarnos un buen premio Menos de que aquí nos tocaron por dos Un por tres Me dan ganas de rifármelo Pero mejor lo mando a crédito Sí, mejor agarramos esos cuatrocientos Para un poco más de tiros Y seguimos jugando, amigos Cero Así nos conservamos arriba de mil pesos Y de lo contrario ya iríamos mil pesos Pero abajo ¡Vamos! Vamos por ese Buen, buen Bonos, amigos Cuatro pececitos Como pueden ver Nos soltó un muy buen bonus Un muy buen premio de inicio Y pues vamos a darle Con Tokio Yo digo que aquí la buena, amigos Va a ser esta No sé por qué me da a entender Que esta es la buena ¡Ay! No más Chécate no más Qué buen número nos soltó, amigos Y pues vamos a mandarlo a crédito No sé si ustedes se arriesgarían Por un globo más, amigos Pero realmente yo no Porque me puede tocar un globo De dos De cinco De diez De ocho De quince De veinte, amigos Pero no tan bueno como este Y pues lo vamos a mandar a crédito Y seguir jugando, amigos Nos dio siete mil veinte Siete mil doscientos, perdón Así que Ahí la dejamos Y seguimos jugando, amigos Chéquense no más Qué buen premio Ocho mil seiscientos setenta Con el bonus De el Goldfish Algo bien Vámonos, vámonos Esto es lo que tiene este juego, amigos En ocasiones está Bastante bravo Pero cuando suelta Te llevas unos premios Perrísimos, la neta Así como ahorita nos está quitando Pues ese es el detalle, amigos Así se gana Y así se pierde Doscientos Tres Vámonos, 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 vámonos Cero Cero Andele Se pasó el cuatro, amigos Hubiera estado bastante bueno Que nos tocaron cuatro Y un dos Pero pues lo bueno Es que soltó premio Cero Cero Doscientos diez Por tres Vamos bien Doscientos setenta, amigos Muy buenos Nada Yo creo que es hora de finalizar el video, amigos Porque después nos vamos a ir Con menos crédito Así que vamos a iniciar Con un buen premio Un buen crédito El siguiente video Este es el primero Vamos por el segundo A ver qué tal nos va, amigos Vamos a bajarle a Veintisiete pesos El tiro A ver Y pues Yo creo que nos vamos a ir Con este buen premio, amigos Gracias por el apoyo De sus amigos Moneditas Oficial Y aquí andamos a la orden Suscríbanse Compartan Y recomienden Todas las redes sociales De Moneditas Oficial No se pierdan Ninguno de los videos Dejen sus likes Sus comentarios Y súmense A esta gran familia, amigos Ahí nos acaba de caer Un reintegro Y pues yo creo que Así va a quedar, amigos Me voy a ir con diez mil pesotes Muy, muy buenos Vámonos Así va a ser Gané diez mil pesos En el Goldfish, amigos Gracias por el apoyo Nos vemos en la próxima Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aquí estamos a la orden Ánimo Y gracias por tanto apoyo Chao